Vamos a ver cómo podemos derrotar a ese Cinderace de 7 estrellas en equipo, ¿de acuerdo? He preparado una estrategia a ver qué tal funciona. Y sin más, vamos a darle caña. Ya estamos aquí, chicos, y os voy a enseñar los Pokémon que os van a ayudar a reventar a ese Cinderace, chicos. Lo primero, aquí los tenéis, tenemos a Armarooch, Indidi, Charizard, Dashbone, Azumarill y Slowbro. Todos ellos creo que son muy buenos contra Cinderace, todos cada uno en su manera y los vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Pero la estrategia principal para derrotarlo en equipo es combinar a Armarooch con Indidi, ¿vale? Creo que con esto lo vamos a destrozar de una manera increíble. Lo ideal sería que uno fuera con Indidi y los otros con Armarooch. Y, bueno, si queréis más de un Indidi, pues también es posible. Y si no, pues combinarlo incluso con algunos de estos, ¿vale? Vamos con nuestro amigo Armarooch para ver en qué consiste la estrategia. Básicamente, Cascabel Concha para recuperarnos un poquito, porque este va a ser el Pokémon que más va a pegar. Entonces, cuanto más vida recuperemos al pegar, mejor. Y ya sabéis que los Pokémon de Tera Incursiones tienen muchísimo PS, así que vamos a recuperar un montón, ¿vale? Teratipo Psíquico, obviamente, para pegar un montón. Y los movimientos. Reflejo, Basta Fuerza, Paz Mental y Psíquico. Bueno, Basta Fuerza es para aprovecharnos, obviamente, de ese campo de Indidi. Reflejo para aguantar mucho más. Y, bueno, creo que con Basta Fuerza y Psíquico vamos a estar reventando a Cinderis, que es Teratipo Lucha. Y no me digáis que no venga nadie aquí a decirme, no, Eko, pero es que tendrá Libero y con Libero se va a cambiar de tipo. Hermanos, los Pokémon Tera Cristalizados ya no pueden cambiar de tipo, ¿vale? Si alguien es Teratipo Lucha, no va a poder cambiar a ser tipo Eléctrico, ¿vale? Por mucho que haga un movimiento tipo Eléctrico y tenga esa habilidad. A no ser que se lo inventen en estas 3 incursiones y se lo saquen de la manga, ¿vale? Pero eso no lo podemos predecir. Por tanto, yo creo que con este Pokémon estamos muy a gusto, ¿vale? El único movimiento que aprende Cinderis que nos puede hacer verdaderamente daño es Sucker Punch, golpe bajo, que es tipo siniestro. Pero si nosotros tiramos Reflejo, no nos va a golpear. Además, en las 3 incursiones el tema de la velocidad es como que no está muy claro. Por tanto, por eso yo no me preocuparía, ¿vale? Por supuesto, hay que llevarlo Modesto para pegar el máximo posible y también 2-5-2 ataque especial, 2-5-2 defensa física para aguantar al máximo, ¿vale? Este sería Armaruch. Y vámonos con Indidi, que aquí lo tenemos. Bueno, este no está bien hecho, ¿vale? Lo tengo Teratipo Hada con la semilla. Este es un Indidi que he usado para competitivo, pero no es el que habría que llevar. Habría que llevarlo Teratipo Psíquico, por supuesto, con algún objeto de Sustain. Véase, una Valla Cidra, unos restos, algo así, ¿vale? Para aguantar lo máximo posible. Y luego los movimientos, pues bueno, pues también le puedo poner el Reflejo para que pueda ayudar a ponerlo. Psíquico, por supuesto, para pegar. Y Refuerzo para ayudar a los Armaruch a que peguen muchísimo más. Eso sí, 2-5-2 defensa, 2-5-2 vida para que sea una mole, ¿vale? Un tanque que aguante lo inaguantable, porque ya sabéis que cuantos más Pokémon mueran, pues más se disminuye el tiempo. Y eso es horrible para el combate. Y, por supuesto, con Psicogénesis, que cree el campo psíquico al entrar. Y con estos dos, chicos, si tenéis 3 Armaruch y un Indidi, yo creo que lo podéis pasar realmente fácil, ¿vale? Porque no hay ningún movimiento que tenga Cinderis que te pueda hacer muchísimo daño a Armaruch. Aprende Acero, aprende Lucha, aprende Fuego. Tienes, por supuesto, la habilidad Absorbe Fuego, el fuego no te afecta. Hermanos, yo lo veo bastante safe con esta estrategia. Pero aún así, si no tienes estos Pokémon o lo que sea, puedes ir con cualquiera de los otros que te entrego aquí debajo, ¿vale? Por ejemplo, un Charizard que pegue a lo mejor Belidrum, un Tambor, que te pongas a más 4, bueno, a más 6 de ataque físico y empieces a pegar Acróbatas como loco. También le puedes poner Fuego Fatuo, que Fuego Fatuo te puede servir para quemar a ese Cinderis, que obviamente tiene que ser atacante físico. O Puño Fuego por si decidiera poner el Sol y quisieras reventarle con el Sol, alguna cosa así, pues también interesante, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Dash Boon, que este ya le vimos en el vídeo de Charizard también, le he puesto Life Orb, pero bueno, le podéis poner también algo de Sustain, el Cascabel Conchar, podéis poner lo que queráis un poco, con Bostezo para dormir, Aullido para mejorar el ataque de tus compañeros, Cara Antoña para hacerle muchísimo daño a ese Cinderis. Misma estrategia más o menos que en su día y con la habilidad Cuerpo Horneado, que cuando te atacan con tipo Fuego te pones a más 2 de defensa y eso puede ser brutal para aguantar a Cinderis mucho mejor que el Charizard especial de 7 estrellas, ¿vale? Tendríamos también, por supuesto, una estrategia parecida con Azumarril, que aguanta muy bien todos los ataques de Cinderis. Es cierto que Dash Boon, pues si Cinderis tiene Cabeza de Hierro, pues sufre mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo no lo puedes aguantar, pero Azumarril te cubre en ese aspecto, ¿no? Bueno, al ser tipo agua, tienes Tambor, tienes Refuerzo, tienes Cara Antoña, con el ataque, la habilidad Potencia, este Pokémon también lo podéis utilizar. Los he ordenado conforme los mejores a peor, ¿vale? Y luego se me ha ocurrido esta locura aquí del Slowbro, chicos, que le podemos poner Tambor también, que lo aprende y está loco. 2-5-2 ataque, 2-5-2 defensa, con Cabezazo Zen, chicos. Este Pokémon ya sabéis que se suele llevar, obviamente, especial, pero ¿qué vas a estar? ¿Tirándole Escaldar a ver si lo quemas? Pues no tiene ningún sentido, chicos, así que le pones Relajo para recuperarte vida, Tambor, te pones a más 6 y empiezas a pegar Cabezazos Zen como un loco, ¿vale? A ver, yo creo que para eso es mejor llevar el Acróbata con Poder Solar, bueno, Poder Solar, puedes llevarlo con Poder Solar, sí, de Charizard y con la Valla Cidra, ¿no? Que te recuperas, ya has gastado el objeto y puedes pegar unos Acróbatas que a lo mejor le haces incluso One Hit que yo. Cuidado con eso porque este Pokémon es interesante. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya gustado, que os parezcan buenas estrategias y si se os ocurre alguna mejor, me la podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Obviamente cuando salga Tinderis, si hay alguna estrategia nueva, os la traeré en vídeo, ¿de acuerdo? Y sin más, hermanos, espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!